Sí, la verdad que es un día bastante, por un lado, cansador, porque es normal que el primer día había mucha ansiedad, muchas ganas de comenzar. Y bueno, por otro lado, fue un hermoso día, porque hemos compartido un entrenamiento con todos los chicos de ediciones inferiores, muy bueno, más allá de que era su primer entrenamiento, de una manera muy buena. Así que la verdad que hemos dado un puntapié importante, desde lo personal, tanto para mí como para todos los entrenadores que hay en ediciones inferiores que van a ser sus primeras armas, todos los jugadores que están participando en el plantel superior, sí que es una linda experiencia, un lindo desafío, y bueno, hay que trabajar porque es lo que marcamos recién en el plantel superior, el único camino que nosotros tenemos es la del trabajo, que es la que realmente termina pagando en la distancia final de todo ese trabajo que se hace desde hoy, sí que bueno, muy contento por eso y bueno, por el apoyo obviamente de toda la comisión directiva del club y de las subcomisiones, tanto del fútbol infantil como de Primera, por apoyarnos en este nuevo proyecto. Hablabas de que los jugadores de Inferiores de Primera están trabajando hoy en día en Inferiores, bueno, una renovación en cuanto a los entrenadores. ¿Quiénes van a estar dirigiendo cada categoría? Sí, obviamente, como decís vos, hubo un recambio, tampoco no es nada malo, es algo normal dentro de esta actividad, que hay gente que se va, que viene, y bueno, la grilla de entrenadores la tenemos conformada de esta manera, Manuel Beltrán va a ser el que dirige la octava oficial, después en séptima oficial va a dirigir Lorenzo Ceballos, en sexta oficial va a dirigir Manuel Beltrán, en quinta división va a dirigir Santiago Manfredi, y después en sexta división va a dirigir el chico Dodazo, el Gabra, y bueno, nos estaría faltando un entrenador, que bueno, estamos en estos días hablando con tres o cuatro personas, y bueno, tenemos que terminar de definirlo, pero estamos a tiempo, hemos comenzado en inferiores con un buen anticipo de días para lo que es el puntapié inicial que es en marzo, así que la verdad que muy contento por los entrenadores que tenemos, la verdad que confiamos mucho en ellos para sus primeros pasos, así que bueno, esa es una de las funciones que tengo, es poder que se vayan formando y que algún día puedan dirigir el plantel superior. La última, Piti, ya te libero, muchos jugadores de primera en inferiores, tiene que ver esto con el nexo que es tan importante entre los chicos más grandes y los que están dando sus primeros pasos, que los tienen como referentes. Sí, obviamente, que nosotros hoy en día, hoy lo viste y faltaron varios, tenemos un plantel muy importante y la gran mayoría son del club, y estamos arrastrando con una quinta división nuevamente con muchos jugadores, y bueno, la verdad que tenemos una planificación importante para el trabajo ensamblado con el fútbol de primera y tercera, con algún selectivo también que tenemos proyectado, así que lo más importante es que el chico pueda venir al club, que pueda sumarse, que pueda sentirse bien, relacionarse, y bueno, y obviamente no descuidar la parte deportiva, porque nosotros, uno de los objetivos es poder formar a esos chicos para que el club pueda estar alimentado con jugadores inferiores.